Hola, arrancamos otro día más acá en Buenos Aires Ahora, de nuevo con Cami Vamos a arrancar a recorrer toda la ciudad de Tigre Esto está un poco más para el norte de todo lo que es el centro de Buenos Aires Así que bueno, le vamos a estar mostrando un poco lo que es esto Nosotros vinimos por esta estación que es la estación central de trenes Acá lo van a traer un montón de trenes de todas partes de la ciudad Así que bueno, averigüen cómo llegar y todo eso Que es muy fácil igual Así que bueno, van a terminar por esta parte Justo esto es el centro y van a arrancar a recorrer todo para el resto del lugar Ahora nos encontramos justo enfrente del río Luján Creo que ese es el nombre Y acá van a tener paseos, barco, de todo Van a tener más para allá hasta el Parque de la Costa Esta ciudad está genial para venir a pasar el día Tiene un montón de cosas para hacer Y nosotros ya tenemos nuestro itinerario planeado Así que vamos a ir para allá Y les vamos a ir mostrando un poco de todo Miren, acá les van a estar explicando un poquito los carteles esos Nosotros vamos a estar yendo para el Museo del Mate Y para el Museo de Arte de Tigre Así que ¡Pum! Miren qué suerte la nuestra Arrancamos nuestro día con una baja Y vamos a arrancar por el Museo del Mate El famoso Museo del Mate, el único en Argentina Supuestamente Y está cerrado Durante el mes de mayo nos dijo el dueño que no va a abrir Que ya habían avisado Pero nosotros ni nos enteramos Así que bueno, si ustedes están acá en otra época Vengan a visitarlo Que supuestamente está bueno Te cuentan toda la historia del mate Te hacen probar todo tipo de degustación De sabores de mate Está lindo, nos dijeron que está bastante bueno Pero ahora lo enganchamos cerrado Así que nosotros vamos a estar yendo para otros museos Y bueno, si ustedes pueden vengan Y después cuéntenos ahí como le fue Miren eso que está allá atrás Esos toboganes es el Aquafunk Que sería el parque acuático de la zona de Tigre Eso pertenece al Parque de la Costa Así que pueden venir Si están acá en temporada de verano O cuando hace calor Que solamente abre esas temporadas Tienen bocino los barcos Miren, eso es el Aquafunk Que es lo que les estaba diciendo recién En el parque de agua Y eso es el parque de la costa Que bueno, en realidad antes pertenecía a lo mismo Ahora es a una sola Lo dividieron en dos Me perdió la señora que me estaba hablando Que está por allá Miren, la ciudad de Tigre Se caracteriza por ser La casa del remo argentino Así que acá vamos a ver un montón de cosas Relacionadas con todo lo que es barcos Kayak, bueno, remo Obviamente Miren esa estatua Es el monumento a todos los que ganaron Y le dieron una gloria al remo de Tigre Acá lo que sería la parte naval Acá van a conseguir escuelas de remo Pueden alquilar también si ya saben Bueno, si tienen Creo que necesitas un diploma Para que te lo alquilen propio Y si no, bueno, van a aprender Que es lo que vamos a hacer nosotros en un rato Vamos a ir a aprender remo Vamos a estar haciendo un paseo en uno de esos en un rato Así que lo vamos a explicar bien Como pueden usarlo y todo eso Miren eso, parecen calles Así que vamos a estar todo por ahí en un rato Parecen calles de agua Venecia, ¿no? Y allá hay, mirá, un coce Están tomando allá Miren, nos recontra emocionamos caminando Y nos vinimos hasta Londres No, mentira, miren, miren Allá, eso que se ve allá Lo chiquitito por ahí Y al fondo, no sé si lo ven Porque yo sí Es el Museo de Arte de Tigre Así que ahora vamos a estar yendo para allá Que esperemos que esté abierto Seguramente ustedes sean Algunos de ustedes les guste todo esto Que tenga que ver con los barcos La marina Todo lo que tenga que ver con Bueno, la historia Que hubo detrás de todo esto Así que este es el lugar indicado Este museo tiene todo Sobre todo lo naval argentino Y exterior también Algunas cosas Así que yo quizá no sé Un montón de todo este tipo de historia Pero acá se pueden informar un montón La verdad que hoy está completamente vacío Porque vinimos un miércoles O sea, estamos ahí Disfrutando todo para nosotros solos Esperemos que los otros museos también los tengan abiertos Miren, esta es la Fragata Sarmiento Que si ustedes están por Puerto Madero Ahí van a poder entrar y recorrer un poco En una escala un poco mayor a esta Miren, miren, miren Ahí están construyendo una goleta En 1765 El navio español Purisma Concepción En viaje a Chile Nah, mentira Eso lo estoy leyendo ahí Bueno, ahí tienen un poquito de historia Miren lo que es eso Todo miniatura En descarga No, a Chile construyendo el barco Miren los pingüinos Miren, miren, miren Que realidad Miren, miren, miren Acá hay una carta originaria De Juan Manuel de Rosas Dirigida al almirante Brown Miren, miren esto Como hicieron para entender No tengo idea Pero acá está traducido Va, arreglado Miren, ese fue el traje Del almirante Brown Que usó Ahí dice Y acá Estaba viendo a Cami Me estaba explicando recién Que esto Es como ellos se identificaban Y se hacían las señas Para detectar a las Fragatas A los buques Y esas cosas Y también Que Google Chrome ya existía O sea que nos están observando Hace rato Está muy buena la decoración Acá está Happy Feet No, mentira Un pingüino emperador Dice El que hacía así Como sabían Quién era emperador Miren, miren La observación de Cami De los detalles Hasta las luces Tienen forma de timón Está espectacular Oh, qué mala Por si fuera poco En la parte de afuera Miren, miren Van a encontrar los cañones Y el tipo de aviones Que se usaban Las avionetas Que se usaban antes En esa época De la Armada Argentina Y todo eso Miren lo que es esto Enorme Más alto que yo Esto es Loriken sueco Dicen que lo usaban En el año 1942 Más o menos Y tenían unas balas Cuando se estaba diciendo Una señora Que eran más o menos así Imagínense Más ancho que yo Y flaquitas O sea Esto iba acá adentro Y de acá Lo hacían lanzar Blum Imagínense un balazo de esos No queda nadie Acabamos de salir Del museo naval La entrada está a 20 pesos Está muy bueno Vale la pena Porque pagan 20 pesos Y pueden recorrer todo Nos llevamos historia Nos llevamos recuerdo Y mosquitos Nos llevamos Todos los mosquitos puestos Nos llevaron Un montón de mosquitos No pasa nada Vengan a recorrerlo Que está muy copado Cuando vengan a lugares Así que sea mucho verde Traigan repelente No se olviden De traer repelente Porque a nosotros Nos están comiendo Todo Igual es la hora de temporada Hay como una invasión De mosquitos Que es como demasiado molesto Pero bueno igual No importa Donde vayan Llegan repelente Ahora sí Llegamos al museo De arte Es el museo más popular De Tigre Allá en el centro De Tigre Van a ver de estos micros Que son los turísticos Esos que te llevan Por todas las ciudades En tur y eso Son abiertos El tema es que no sé Claro Los traen hasta acá Pero no sé cuánto tiempo Lo dejan a ustedes Estar acá De todas maneras Quedan a 10 cuadras 10 calles Desde el centro hasta acá Así que pueden venir A conocerlo Miren Es eso que está Ahí atrás Y ahora vamos a estar Entrando por ahí Y les vamos a comentar Un poco lo que es Y así El mate es el museo De arte Tigre Por eso las siglas así Nos estaba comentando La guía Que esto antes Era un casino En la época En la que los barcos Pudieron arribar A la zona de Tigre Se hizo como muy popular Hicieron el casino El cual después Bueno Después de unos par de años Dejó de funcionar Y se fue para la zona De Mar del Plata Pero bueno Este era un casino Y al lado Al lado estaba Ahí como otro edificio Que ahora es El consejo deliberante Pero antes era Funcionaba como un hotel Y hacían fiestas Vimos que había Fiestas con máscaras Y todo Claro Era repopular Cuando todo esto Se empezó a integrar más En la parte de Tigre Se hizo repopular Una zona recontraturística Pero bueno Ahora Después cuando El casino Fundió Por así decirlo No sé No Se mudaron para Mar del Plata Esto se convirtió En lo que ahora es el museo Pero estaba bastante bueno Y el trabajo ahora Se empezó a ser como Más visitado Cuando llegaron los trenes Y vienen O sea Ya una vez que Se inauguraron los trenes Ahí es como que Se empieza a ser Más visitado Y vienen a Acercarse a conocerlo Porque antes estaba Como muy despoblado Claro Así que está buenísimo Vengan Y está recontralindo Salimos del museo de arte Y nos volvimos para De donde arrancamos Más o menos Por ahí donde está El centro La parte del lago La parte principal Así que Ahora vamos a hacer Un paseo en catamarán Nosotros vinimos Con la idea De almorzar Dentro del catamarán Que tiene para almorzar Pero vinimos A las 4 de la tarde Así que ya no es hora De almorzar Así que tienen Café Y servicio de cafetería Y un bar Así que nos cruzamos Al McDonald's Y compramos comida Para llevar Y vamos a comer Comida de McDonald's En el catamarán Y bueno Vamos a ver un poco Lo que es La vista desde ahí El catamarán Es ese barco Y bueno Vamos a estar Viendo un poco Todo por ahí Lo que es La vida en Tigre En las islas Y un montón de cosas Así Que está Bastante copado Es el Venecia Argentina Miren Ya estamos Arriba del catamarán Vamos a comer McDonald's Porque ya llegamos Tarde Por eso Así que ahora Vamos a estar Mostrando un poquito Miren el paseo Una de las formas Más lindas Una de las formas Más lindas De conocer El delta Que sería Este de Venecia Que estamos viendo Acá Es en catamarán Que el catamarán Es este barco Que hace Un paseo De una hora Y veinte minutos O si no tienen El otro Que es de dos horas Este Solamente hace Recorrido Por el delta Lo lleva Y los trae En ningún momento Para ningún lado Si no tienen Los otros botes Que los pueden Alquilar también Por ahí Que son tipo Paseos Pero son más Como colectivos Sobre el agua Que estos los dejan En islas Y los hacen Parar No sé Tienen muchas islas Para correr Recorrer Museos O para pasar el día Descansar la tarde Mucho pasto Muchos árboles O también Claro Los traen a los hoteles También Así que bueno Eso según Como quieran ustedes Pasar su tarde Su día O si quieren quedarse A descansar Para un día más Miren lo que está Esto Está increíble Para venir a pasar Una noche A mi me hubiese encantado Venir a pasar una noche Acá porque se pueden quedar Y tienen sus hotelitos Ahí en la playa En la playa Ahí al lado del agua Pero está espectacular Miren Si ustedes pueden mirar Ahí en estos lugares Por ejemplo Como eso Son hoteles Para Bueno Pueden pasar la noche Y eso Solamente tienen que buscar Por internet Y esos lugares Que van a conseguir Un montón Estas Que ven por ahí Todo eso De estos lados Y esos costados Son todo islas Que se pueden Venir a pasar el día O también A alquilar Por algunas noches Ella es Mónica La conocimos acá En el catamarán Vamos a decirle Feliz cumpleaños Porque hoy es el cumpleaños Feliz cumple Mónica Gracias Ella nos estuvo Contando un poco De su historia Y la verdad Que pasamos Una re linda tarde Con ella Y con esta vista Hermosa Que nos da Tigre Así que Un saludo a todos Bueno Ya salimos del catamarán Y supuestamente Teníamos arreglado Para ir a prender remo Pero no lo vamos A poder hacer Porque Habíamos acordado mal El horario Con la señora Así que Es una lástima Pero No va a poder ser hoy Así que Payer cosa Si ustedes lo quieren hacer Pueden averiguar Fijarse Y lo van a poder hacer Con reservas Tienen que acordarse Y reservarlo Porque se dan muchas clases Y se ocupan todos los lugares Eso A donde busquen Fíjense Y arreglen Con la gente del lugar Y resérvenlo Porque se llena mucho Así que ahora Vamos a aprovechar El tiempo ese Que nos vamos a pedir para allá Y vamos a ir a conocer El puerto de frutos Acá atrás Está el parque de la costa Que ese es un parque De diversiones Muy conocido Acá en la ciudad de Tigre Y en la Argentina Así que Si tienen más tiempo Para venir a aprovechar Acá en Tigre Aprovechen y vengan al parque Averiguen cuándo está abierto Porque es raro Pero ahora no está abierto El puerto de frutos Es el mercado de Tigre Acá van a conseguir Todo tipo de artesanía Y para llevar recuerdos Regalos Lo que ustedes quieran Lo van a conseguir Acá en este lugar Pero desgraciadamente No sé Qué está pasando Vinimos un día miércoles Y encontramos Un montón de cosas cerradas Pero Igual No importa Yo he venido Fines de semana Y todo Y esto está lleno Y todos los locales Están abiertos Miren lo que es esto Es enorme Hay muchísimo Muchísimo Para elegir Un montón de variedad Un montón de cosas Así que Vengan a recorrerlo A pasar una tarde O como quieran Ustedes acá Pero está Muy muy lindo Bueno Hasta acá Llegó el día de hoy Tigre La verdad Una ciudad espectacular Con un montón de cosas Para hacer No pudimos hacer No pudimos hacer todo Porque bueno Hoy era miércoles Y un montón de cosas Estaban cerradas Así que bueno Intentamos recorrer Un poquito más De lo que teníamos En los planes Pero bueno La verdad Que lo que pudimos hacer Genial Lo otro Se lo recomiendo Que vengan y lo hagan Porque yo he venido antes Y la verdad Que la pasé genial En el Parque de la Costa El Agua Fan O bueno Lo del Remo No lo hice nunca Pero lo pueden hacer ustedes Así que bueno Acá nos vamos a despedir nosotros Con un hermoso atardecer Así que muchas gracias Por llegar hasta acá Y nos vemos mañana En el próximo video Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.